Orgullosa de su producción, Jimena Polanco Plaza se pasea por los entornos de su obra pictórica expuesta en uno de los salones de la biblioteca departamental bajo el título de Lenguajes de Color. Aunque estudió dos años de derecho, pudo más su inclinación por las artes plásticas que su inicio en las leyes, pues encuentra posibilidades de dibujar cada momento de su vida en lienzos. Por eso, estudia en el Instituto Departamental de Bellas Artes y exponen todos los escenarios posibles. Desde que empezó el año estoy haciendo exposiciones en la Universidad del Valle, de Palmira, en el Club Campestre de Palmira, en la Secretaría de Cultura y aquí en la biblioteca. Y ha sido una buena acogida, muy buena. Mis obras han gustado mucho. Su técnica es mixta, se fascina con las posibilidades del impacto del color y le anima a la pintura abstracta por la multiplicidad de connotaciones que ella brinda. Además, cree que es perfectamente posible en un mundo tan mercantilizado como el actual, vivir del arte. Sí, claro, por supuesto. Sí, ese es como un estigma que tenemos en Colombia, pero claro que sí se puede vivir del arte. Pues cuando se hace con amor y por amor, yo al menos lo hago así y sí vivo del arte. La pintora caleña se apresta a realizar nuevas exposiciones en otros puntos de la ciudad.